Esta vez vamos a hablar sobre el nuevo laboratorio de gaming que tienen acá en las oficinas. Así es, así es. Abrimos hace un par de meses. En realidad ha sido un trabajo de mucho tiempo. Tenemos varios de estos laboratorios a nivel mundial en Asia, en Europa y en Estados Unidos, pero es el primero en la región y estamos súper felices de estar estrenando las noticias. Bueno, ha sido increíble. Yo he sido lo que llaman gamer, ¿verdad? Desde que tengo como 11 años me compraron mi primer consola y no he parado. Ya tengo 25 años y estudio inclusive diseño y creación de videojuegos. En las clases siempre se discute como hay muy poquita demanda en este país, pero apenas apareció esta oportunidad vi como se abrían las puertas para Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!